Bienvenidos a la sección más deliciosa de Televisión, por supuesto la sección de cocina. Yo soy el chef Anuel Salsido y el día de hoy vamos a preparar un delicioso pollo con cacahuate acompañado por un arroz con fresas. Así que no se despeguen porque a continuación vamos a decir los ingredientes. Y los ingredientes para esta receta son 2 pechugas de pollo, sal, pimienta, aceite de olivo al gusto, 200 gramos de fresa, previamente lavada y desinfectada, una taza de arroz blanco, un diente de ajo, media cebolla blanca, dos chiles poblanos, el jugo de dos naranjas, 100 gramos de cacahuate tostado, dos tazas de agua y brócoli verde al gusto. Bueno y antes de irnos a la cocina vamos a hacer los cortes previos para ir después a cocinar y que nos salga rica esta deliciosa receta que vamos a preparar el día de hoy. Lo primero es la cebolla, bueno es una cebolla blanca, ya saben lo que tenemos que hacer, solo es ponerlo así y después hacemos esto, por la mitad. Hacemos el corte por la mitad, después de las tiras y así nos va a ayudar a que salgan los cortes en cubos, que así no batallamos. Aquí lo vamos a hacer del corte, del grosor, de que nosotros queramos, ¿sí? El corte, aquí está, aquí tenemos los cubitos. Vamos a limpiar nuestra mesa, recuerden siempre con el, la parte de atrás de nuestro cuchillo para evitar quitarle el filo, ¿sí? Y sobre todo recuerden que en la tabla solo debemos de tener lo que estamos cortando en el momento. Ya lo tenemos, lo vamos a poner aquí enfrente. Listo. Ahora lo que sigue es nuestra fresa. Ya está limpia, vamos a hacer los cubos. No importa si tenemos una poca, yo aquí lo voy a poner así, perdón, de cebolla. Estamos en la cocina, estamos en confianza. Vamos a cortarla así por la mitad. Aquí está la mitad. Otra vez a la mitad. Así. La fresa es al gusto, depende como nos guste. Otra vez. Ahí va. A la mitad. A la mitad. Y el corte. A la mitad. Y corte. Ya tenemos nuestra fresa. Aquí, lista. Bonita, los cubos uniformes. Vamos a poner aquí enfrente. Seguimos con el ajo. Esto va a ser para, obviamente, para nuestro arroz. Todos los ingredientes para nuestro arroz. Previamente a esto, para quitarle la casca, lo único que hacemos es hacerlo así, para hacerlo más rápido. Y después lo vamos a cortar. Pues al arroz a mí y a mucha gente, además de casa, por supuesto que a ti también te gusta con ajo, pero también es feo a veces cuando estás comiendo y te sale el pedazo grande de ajo, así que lo tenemos que picar muy finito. Ya cuando lo cortamos, lo único que vamos a hacer, como lo hemos hecho varias veces, ponemos la mano así, hacemos la presión con esto y esto nada más lo movemos. Y así nos vamos a cortarlo finito. Así. Igual, no le tengan miedo. Aquí el chiste es que entren a la cocina, que vean que es muy fácil cocinar y pues que más que aquí en su programa favorito que es Teleedición, ¿no? Que hagamos clases de cocina para todas las amas de casa y hombres también, porque también el programa lo ven muchos hombres, han estado marcando diciendo que les gusta mucho la sección, que si hacemos otro tipo de recetas. Y claro que tomamos en cuenta todos sus consejos y llamadas, así que no, no la piensen dos veces para marcar a decir si les gusta o no les gusta. Ya ponemos nuestro ajo con la cebolla y ya tenemos listo lo de nuestro arroz. Bueno, y lo que sigue es hacer nuestro jugo de naranja para marinar nuestro pollo. Recuerden, si pueden utilizar, háganlo con naranja natural, tiene todo el jugo, toda la vitamina C. Y en su casa, traten de usar jugo natural. Cuando estás haciendo un jugo a partir de los 15 minutos, esto es como dato cultural, a partir de los 15 minutos empiezan a perder las propiedades, no todas, pero poco a poco. Y al final lo único que tomas a las 2, 3 horas es pura agua con sabor y azúcar. Entonces traten de hacerlo con jugo natural, es más rico, sabe más bueno. Ustedes están viendo que lo están haciendo ustedes y pues lo hacen en familia. Igual ustedes pueden hacerlas, cortar las naranjas y su hijo, su hija o su esposo o quien esté con ustedes les ayuda a hacer el jugo. Es muy fácil. Miren, no, no, no te va a quitar nada y mientras lo estás haciendo te puedes poner a platicar. Y ahorita estas temporadas de frío aquí en la ciudad, pues nos sirven muchas vitaminas C puras. Otra cosa que tiene mucha vitamina y más es el kiwi y la toronja, para que lo tengan en cuenta. Ya tenemos nuestro jugo y nuestro reguerito en la tabla también, pero para eso es. Y después lo que vamos a hacer es cortar nuestro brócoli. Parte de pollo con naranja ya tenemos listo, lo ponemos aquí. Y ahora sí, ya terminamos aquí cortando y picando. Acompáñanos a la cocina, más bien a la estufa, para empezar a cocinar este delicioso pollo con cacahuate y un arroz con fresa. Así que no te despegues. Bueno, pues ya estamos aquí, ya nos trajimos todos los ingredientes aquí están atrás. Lo primero que vamos a hacer es poner a la flama nuestro chile, para después sudarlo. Lo primero que es sudar, pues es dejarlo aquí. La sudada es poner adentro de una bolsa de plástico, cerrar y que con el mismo vapor se empiece a caer la cáscara ya después de dorado. Al mismo tiempo vamos a poner un poco de aceite de oliva aquí atrás. Agregar nuestra cebolla y ajo previamente picado allá en la mesa. Vamos a dejar dorar un poquito con la mano, sí, con la mano. La cocina es divertida, sin miedo. Obviamente ya todos nos lavamos las manos antes de entrar a la cocina. Y acá también un poquito de aceite de oliva nada más. Sartén. Vamos a poner nuestro pollo aquí. Tantita sal y pimienta por los dos lados. Por los dos lados, al gusto. Y lo vamos a poner en nuestro sartén. Aquí está. Aquí está. Esto vamos a dejar cocinando hasta que esté el punto del pollo y lo vamos a apagar. Dejamos que empiece a hacer nuestro arroz en nuestro sartén y nuestro chile. Esto va a tardar aproximadamente unos 5 a 6 minutos. Aquí ya tenemos nuestra cebolla y ajo doraditos. Vamos a poner una taza de arroz. Vamos a mezclar un poquito aquí. Recuerden que las porciones son muy importantes. Ya tenemos el arroz aquí. Lo vamos a dejar aquí un ratito, unos un minuto. Mientras esto lo dejamos aquí, nos vamos a ir con los chiles. Le vamos a dar una vuelta. Igual lo pueden hacer con la mano o también con unas tenazas. Si ven que está muy caliente, esto es lo que tenemos que ir haciendo. Dorándolo, dorándolo, dorándolo. Una manera más rápida también de hacer esto es poner una olla con aceite caliente. Sumergirlos y sacarlos de inmediato. Esto va a hacer que la costra, la piel se haga costra y se quite más fácil. Ya tenemos esto, así lo vamos a dejar. Ahora que es sudar. Para las personas que no conocen el término, como ya lo dije, es muy fácil. Nada más tomamos nuestro chile de esta manera. Lo metemos a una bolsa de plástico. Y le hacemos un nudo. Esto lo vamos a dejar mientras esté nuestro arroz. Y al mismo vapor va a hacer que se le quite la casca. Esto lo vamos a poner aquí enseguidita. Ya nuestro arroz, ya lo salteamos con el aceite, el ajo y la cebolla. Ahora viene el agua. El arroz yo lo hago dos de agua por uno de arroz. Dos por uno. Le ponemos el agua. Un poquito de sal y pimienta. Igual muchas personas le ponen un poquito de caldo de pollo y eso. A mí me gusta más natural. Así frío. Lo dejamos así. Aquí tenemos nuestra tapadera. Lo tapamos y dejamos ahí. Por mientras, igual vamos a revisar nuestro pollo que tenemos aquí. A ver qué tal va de doradito. Ahí está rejuego. Ahí está. Doradito, doradito. Así lo queríamos. Era doradito. Ahí vamos a dejar cocinar otro ratito. A eso le vamos a poner nuestro chile. Igual con la mano. Esta vez lo vamos a hacer con la mano. Van a decir que por qué no lo hicimos allá en la tabla. Así, como si fueran rajas. Rajas al gusto. Aquí son las rajas que te gusten a ti. Para acompañar el tatillo. Yo voy a poner eso nada más. Vamos a acompañar con nuestro brócoli. Para poner más vitaminas. Nuestro plato. Está muy verde esto. Un poco de cacahuate. Al gusto también. Yo dije los ingredientes al principio, pero aquí va a ser al gusto. Los cacahuates yo en este caso los puse así. Más crocantes. Igual si no te gustan, los puedes comprar natural. Lo único que vas a hacer es ponerlos en un sartén con poquita sal y pimienta. Tantito aceite de olivo y los vas a saltear hasta dorar un poquito. Vamos a poner un toque de sal y de pimienta. Y nuestro jugo. Que a esto me refería al principio de la receta cuando dijimos marinarlo. Porque igual se puede marinar al principio el pollo para que absorba el jugo. O igual lo podemos hacer al final. En este momento yo me esperé al final para marinarlo todo. Que todos los sabores se unieran. Aquí vamos a dejar reposar. Ya casi está nuestro arroz. Ya tenemos lista nuestra fresa que picamos. Lo único que vamos a hacer es mezclar la fresa con nuestro arroz cuando esté. Y de aquí ya nos vamos a ir a montar nuestro delicioso platillo del día de hoy. Que espero te haya gustado el procedimiento. Así que no te despegues. Y esperamos unos tres minutitos para hacer y montar esta deliciosa receta. Ya está nuestro arroz. Ya huele bien rico. Lo que sigue es en un platito hondo con una cucharita por arriba. Porque a mí me da nervios cuando hacen esto en las casas. Ya ves que tu mamá, tu tía, tu amigo. Se le pican así al sartén y le van rompiendo el teflón o lo que nos ayuda al sartén. Todo rayado. Esto lo hice por encimita nada más. Vamos a tomar nuestra fresa que tenemos aquí. Y la vamos a poner así que se caiga. Caiga en caída libre. Ahora sí, sin miedo. Lo vamos a mezclar. Es fresa con arroz. Así es. Frío y caliente. Dulce y salado. Para jugar con nuestra lengua. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar nuestro pollo con nuestras verduras. Listo. Y ahora sí, vámonos aquí a emplatar. Bueno, aquí ya traemos todo. Rápido nuestro arrocito, nuestro pollo con verduras. Lo primero que vamos a hacer es poner una base de arroz con nuestra fresa. Así, como quieran. En medio. El chiste es jugar con los colores. Así. Así, como caiga. Así es. Y así de fácil. Si a ustedes le dicen por qué esto está ahí. Así es. Es su platillo. Es suyo. Disfrútelo. No dé explicaciones. ¿Quién está cocinando usted? ¿Qué está ahí? Está cocinando. Vamos a poner nuestro pollo. Esta receta es para una pareja. Por lo mismo vamos a utilizar dos porciones de proteína. Recuerden que utilizar dos porciones para una persona es de mala educación. Siempre debemos de utilizar impar, pero esta vez es para una pareja. Vamos a poner el pollo. Y con la ayuda de las cenazas nos vamos a ayudar para poner nuestro ingrediente. Y lo vamos a ir poniendo así como se nos da a entender en la mente. Así tal cual. Y ustedes digan que a ustedes les nació. No, no, la cocina es de ustedes. Es suya. Ustedes están cocinando. Atrévanse a hacer algo diferente, raro, un poco inusual. Que igual ya cada quien le pone su toque. Este es el platillo del día de hoy. Que se llamó un pollo con cacahuate y una base de arroz con fresa. Fue una receta muy práctica, fácil, saludable. Que incluyó proteínas, vitaminas, minerales. Llena de colores. Que podemos compartir con nuestros amigos, nuestra familia. O nuestros seres más queridos que tengamos aquí cerquita de nosotros. O por qué no. Hacer el platillo e invitar a toda la familia a unirla en nuestra casa. Y prepararlo para disfrutar este rico y delicioso platillo. Yo soy el chef Manuel Salsido. Y el día de hoy realizamos esta rica y deliciosa receta. Que fue un pollo con cacahuate, arroz y fresa. Si quieres ver esta y otra receta. Los puedes ver a través de la página de Facebook. Chef Manuel Salsido. Página de YouTube. Chef Manuel Salsido. O al celular. 6621-722-130. Esperamos todo el equipo que preparó esta receta que te haya gustado. Y aquí te volvemos a esperar en la sección de cocina de televisión. Aprovecho. Aprovecho.